Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusign y hoy vamos a tener un video bastante interesante y muy pero que muy bueno relacionado a una filtración que hubo respecto a la llegada del servicio Microsoft Rewards a nuestro país, Argentina y algunas noticias interesantes relacionadas a xCloud, algo que ya hemos mencionado en un video pasado también que tiene que ver con la posibilidad de jugar juegos propios de nuestra propia biblioteca en xCloud además de lo que vamos a poder ver en Xbox Game Pass y por otra parte la posibilidad de que un exclusivo, un juego exclusivo para la competencia pueda jugarse a través de xCloud mediante una filtración que se ha podido ver recientemente así que si te interesa todo esto y mucho más, quédate ahí porque ya arrancamos pero antes, seguime en Trovo, seguime en Trovo con V, dejo los links en la descripción y en un comentario fijado porque es en donde hago los directos, así que obviamente si te gusta el contenido que hago acá en YouTube seguime en Trovo para encontrarnos en directo, directos amigueros todos los días así que te espero ahí también, ahora sí, vamos allá Bien, empecemos un poquito con esta filtración que hubo relacionada a una imagen del videojuego Force Pokken un videojuego que, bueno, es uno de los juegos esperados de Square Enix para PlayStation 5 así que es un juego que se anunció, que se ha mostrado más o menos bueno, de lo que se vio, de lo que se mostró hasta el momento en los últimos eventos que han habido la verdad que no dice mucho, o sea, se ve interesante y tal pero, bueno, como que todavía sería interesante que mostraran más, o sea, ver un poquito más sobre el juego pero bueno, no deja de ser un juego desarrollado por Square Enix una empresa muy pero que muy importante y muy querida por muchos resulta ser que este juego, que iba a estar siendo exclusivo en consolas para PlayStation también iba a salir en PC, pero en consolas exclusivas para PlayStation se filtra una imagen en la que se muestra que el juego está listado en la Store de Microsoft y se puede ver que al estar listado en la Store de Microsoft está la opción, ahí aparece en el botoncito, de jugar mediante Cloud ¿Qué significa esto? que a pesar de que el juego sea exclusivo en consolas de PlayStation al salir en la Store de Microsoft y al estar más latente el rumor de que vamos a poder jugar juegos en la nube, no solamente los de Game Pass sino también los de nuestra propia biblioteca personal el rumor es muy grande de que Force Pokken lo vamos a poder jugar también los usuarios de Xbox porque vamos a tener acceso justamente a xCloud si tenemos Game Pass Ultimate otro rumor relacionado a esto y que también hubo una filtración tiene que ver con una imagen que ha estado recorriendo las redes en este caso relacionada a Elden Ring que es un caso muy parecido a lo que pasa con Force Pokken Elden Ring se ve, se muestra la imagen en la cual aparece la posibilidad de jugarlo mediante Cloud y se estuvo especulando con que el juego podría ingresar incluso también a Xbox Game Pass prontamente esto es un rumor en definitiva no se sabe si es que el juego va a ingresar a Game Pass estaría buenísimo para que más gente pueda acceder a él para que más gente pueda jugarlo pero lo más destacado de esto sería un poco lo mismo relacionado al Force Pokken es, si están saliendo estos juegos que no están dentro de Game Pass con la posibilidad de juego en la nube esto significa que está más temprano que tarde la posibilidad de que podamos jugar nuestros propios juegos, nuestra propia biblioteca de juegos en la nube además de los juegos que se encuentran en el servicio de Game Pass Ultimate lo cual esto ya lo había hablado en uno de mis videos que se los voy a dejar por acá en donde yo justamente les comento que el servicio de xCloud que recientemente ha llegado a Argentina bueno, hace unos meses que llegó a la Argentina iba a empezar a involucrar también juegos de nuestra propia biblioteca aparentemente y según un rumor a partir de fin de este año, de fin de este año 2022 y vamos a poder jugar absolutamente todo en xCloud entonces, bueno, pueden ir a chequear también ese video si les interesa y por último, que creo que es algo de lo que más nos importa lo que más nos interesa, sobre todo a los usuarios de Argentina tiene que ver con los rewards los rewards, como ustedes sabrán en el continente, sacando Estados Unidos y Canadá por supuesto solamente estaba disponible en México y en Brasil el siguiente país que tienen intención de habilitar este sistema es justamente Argentina lo mismo pasó con xCloud xCloud estuvo sacando por supuesto a Estados Unidos y Canadá primero en México, luego en Brasil y en tercer lugar termina llegando a la Argentina como que sería, digamos, una sucesión natural por cómo se está manejando Microsoft en este mercado regional de que lleguen los rewards prontamente a Argentina y esto tiene que ver también con una filtración otra más que se ha mostrado de un usuario que ingresó a su aplicación de Xbox Game Pass en el celular y le apareció que tenía puntos de rewards un usuario de Argentina y a su vez le llegó un mail un misterioso mail que en realidad no es misterioso, es un mail de Microsoft y tal que le daba la bienvenida justamente al sistema de rewards y en la aplicación le aparecía que ya tenía 30 puntos acumulados en cuanto a las recompensas con lo cual, bueno, se estuvo investigando un poco más en relación a esta filtración y aparentemente, bueno, hay dos posibilidades una de ellas es que obviamente oficialmente no hubo ningún tipo de anuncio pero sí mediante algunos leaks y tal lo que yo al menos he podido ver es que pudo haber sido un error de que se está testeando justamente los rewards en la Store Argentina y que por un error este usuario bueno, lo vio en su aplicación y le llegó el mail pero que es algo que se está testeando y que prontamente se estaría lanzando otra cosa que se especula también es que como recientemente hubo una serie de países que se han sumado justamente a los rewards 30 y pico de países creo 5 o 40 y pico de países que se han sumado una cosa así al sistema de rewards se especulaba con que en esa oleada iba a estar Argentina y que por algún motivo a último momento no pudo ingresar esto puede ser por un error o sea que están tratando de resolverlo o si nos vamos por el lado negativo podría ser también por la economía del país que al no haber un dólar realmente estable o sea tenemos una inflación galopante una devaluación de nuestra moneda tremenda y por ende el valor del dólar aumenta cada vez más producto de la devaluación de nuestra moneda al no haber una medida clara para poder establecer obviamente el valor de las recompensas de tipo de cosas es como que dijeron bueno vamos a poner un freno vamos a esperar a ver si se estabiliza un poco la cosa como para ahí lanzar el programa bueno eso sería la versión mala digamos la versión buena es que bueno simplemente fue un error y que más pronto que tarde se estaría lanzando estas serían las noticias estas serían las filtraciones me dicen qué les parece a ustedes todo esto obviamente que es muy esperado el sistema de rewards en la Argentina nos vendía súper súper bien ya de por sí la store es barata pero si encima agregan los rewards es como viva la pepa ya directamente pero me gustaría saber qué opinan ustedes y por supuesto si les gusta este contenido suscríbanse tocan la campanita y me siguen en Trovo síganme en Trovo también dejo el link en la descripción les dejo todo todo listo como para que ustedes simplemente hagan clic y me sigan en Trovo y compartir todos los días directos amigueros por supuesto así que sin más nos vemos con mucho más contenido aquí en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!